Por segundo día consecutivo, Sergio Caleñó volvió a sentarse como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de Paulina Revos. El testigo ha hecho referencias constantes al paso del tiempo, que han pasado muchos años y que hay algunas cuestiones que no recuerda. Desde luego para el Ministerio Público considera que sí que hay olvidos muy importantes. Sí entendemos el paso del tiempo del Ministerio Público, y sí entendemos las explicaciones del testigo de por qué por esa causa no se recuerda. Pero también es cierto que, como le dijo Presidencia, como dijo el Tribunal, esta causa lo mortificó o lo puso en una situación en donde no la pasó bien, porque incluso dijo que vio fantasmas, en fin, por todo lo que iba pasando. Entonces, creo que cuando uno sufre esas situaciones, reconstruye en su memoria los hechos que han sucedido en ese tiempo y que algunas cosas más, entiendo yo, que debería recordar. ¿Se cambia su versión de ayer a hoy? Exactamente. En tanto, Alberto Levos esclareció cuál es la situación procesal de Sergio Caleñó respecto del caso por la muerte de su hija. La prescripción operó en cuanto al encubrimiento y prescribió por el paso del tiempo con respecto a Sergio Caleñó y a Gabriela Eperovic. Después, la investigación del homicidio continúa abierta, no sólo para ellos, sino para todos. ¿Hay contradicciones de lo que declara Caleñó entre ayer y hoy? Sí, hay contradicciones, hay evasivas, es un testigo reticente, reacio, no está colaborando para decir la verdad.